Bienvenidos a la lección número 13 del curso gratuito de diseño en SOLIDWORKS que ofrece tecnodesarrollos.com.mx de manera gratuita. Bien, ahora vamos a ver la creación de planos. Bueno, tenemos nuestros SOLIDWORKS y vamos a ver para qué nos sirve crear un plano. Un plano, vamos a verlo primero haciendo una pieza. Perfecto, ahora vamos a hacer un dibujo sencillo. Tenemos nuestros tres planos, hacemos clic en hacer un nuevo croquis y hacemos una pieza sencilla. Digamos un cuadrado que tenga 250 milímetros de largo y 150 milímetros de ancho. Vamos a darle ahora un espesor, extruyéndolo. Vamos a darle 10 milímetros, perfecto. Bueno, vamos a darle otros 10 milímetros. Para editar una operación, hacemos clic en la operación y hacemos clic aquí en editar operación. Y aquí podemos editar la operación que hicimos. Vamos a darle 50 milímetros. Ahora, si recordarán ustedes, nosotros podemos hacer un clic en este plano y ahora decirle que queremos hacer un croquis. Después, después podemos hacer un círculo y ponerle una medida, por ejemplo, si ustedes quieren, de media pulgada y lo actualiza a milímetros. Bien, ahora vamos a hacer una perforación. Esta perforación la vamos a hacer de 30 milímetros. Si se fijan, voy a presionar control 1, control 2, control 3, control 4, control 5. Si se fijan, esta perforación fue hecha de manera vertical. Vamos a hacer clic aquí en vista alámbrica. Vemos como ese, voy a presionar control 1, vemos como la perforación es completamente vertical. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer aquí en sombreado con aristas. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace la creación de planos. Para crear un plano, como nosotros vemos, tenemos aquí los tres planos básicos. Pero, por ejemplo, yo puedo hacer un plano y me va a pedir tres referencias. Yo puedo ir a hacer clic en este plano y me va a generar ahí un plano. Y me va a decir aquí con qué distancia. Y vamos a hacerlo a 50 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahora yo ya tengo otro plano para poder hacer el dibujo que queramos. Si hacemos clic sobre este plano, hacemos clic en croquis. Y ahora podemos dibujar, pero sobre este plano. ¿Sí? Y de aquí nosotros podemos hacer ya sea una extrusión. Y ya tengo un sólido diferente. O puedo hacer clic en este plano nuevamente. Y hacer ahora, por ejemplo, un rectángulo. Lo muevo. Y ahora puedo hacer una extrusión de corte. Pero ahí no va a cortar nada, porque no hay material que cortar. Ahí sí, vemos como ya la extrusión del corte ya está penetrando. Buenos días. Entonces, para esto nos va a servir crear un plano. Ahora, nosotros podemos hacer clic en este plano y hacer clic en los pequeños lentes. Y vamos a ocultar ese plano. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una estrategia. Vamos a hacer clic en alzado. Vamos a ponerle clic en los lentes para mostrar este plano. Y ahora vamos a hacer un croquis sobre este plano. Vamos a pintar una línea constructiva. Voy a presionar, voy a presionar control 1. Y ahora pongo una línea. ¿Sí? Y pudiéramos hacer una línea constructiva también que haga referencia a esta línea y a esta otra línea. Y yo le puedo decir que de esta línea a esta línea haya 60 grados. Ahora, vamos a salir del croquis y vamos a crear otro plano. Este plano lo vamos a hacer con dos referencias. La primera referencia es el punto. Y la segunda referencia, hacemos clic aquí, va a ser la línea. ¿Qué es lo que sucede? Nos está haciendo un plano normal. Es decir, que es ortogonal o perpendicular a esa línea en todas las direcciones. Hacemos clic en aceptar. Y ahora yo puedo hacer clic en este plano alzado y ocultarlo. Ahora sí puedo hacer clic en este plano y comenzar a dibujar. Si se fijan, este croquis quedó en un plano inclinado. Y ahora sí yo pudiera extruir un corte y decirle aquí que lo haga por todo. Y tenemos que aceptar. Ahora esta perforación ya quedó inclinada. Yo puedo hacer clic en este plano, ocultarlo. Y este dibujo, este croquis también, ocultarlo. Y tengo mi perforación inclinada. Bien. Podemos hacer clic en este sólido que me está estorbando y lo puedo suprimir. Y queda como en gris. Ahora vamos a hacer, para poder entender la práctica de la sillita. Vamos a hacer clic en, vamos a hacer clic aquí, en esta superficie y vamos a hacer un plano. Vamos a dejarla, vamos a dejarla a un milímetro. ¿De acuerdo? Ahora, este plano es de tamaño de infinito. No significa que nada más podemos hacer un croquis en esta área azul. No, el plano es, se extiende hasta el infinito, en todas las dimensiones. Ahora, vamos a hacer clic en el plano, vamos a hacer un croquis. Y ahora sí, vamos a ver esta herramienta que se llama convertir entidades. Convertir entidades sirve para poder hacer una proyección de una figura. Por ejemplo, si yo hago clic en esta línea y le pongo convertir entidades, me va a hacer una copia de esa línea sobre el plano. ¿Sí? Yo pudiera hacer clic en esta línea, en esta arista, hacer clic en convertir entidades y la copia a mi plano. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer las constructivas. Y ahora vamos a, voy a hacer clic en el plano, perdón, clic derecho en el plano y me voy a poner normal. Es decir, completamente lo voy a ver de frente. Vamos a hacer varias líneas constructivas. Presiono, 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 presiono 5 líneas, nuevamente creamos que podemos poner una cota por ejemplo 70 grados y aquí a lo mejor 85 grados y así cada una de las líneas, me salgo de este croquis y ahora puedo hacer planos con este punto y esta línea, aceptar. Ahora yo puedo también hacer otro plano tomando, me tomó este plano porque ya estaba seleccionado, le hago clic en la referencia y le pongo suprimir y ya lo borramos. Entonces ahora vamos a hacer un plano que tenga como referencia este punto y que tenga como referencia por ejemplo esta arista, si se fijan hacemos otro plano. Ahora vamos a hacer otro plano que tenga por ejemplo, hago clic en la nada para que no seleccione nada, hacemos otro plano, clic en este punto de esta línea y clic en esta arista. Ahora tenemos otro plano, o incluso también podemos hacer hacemos clic en la nada para que no seleccione un plano que tenga como referencia este punto y este punto y ahora por ejemplo este otro plano y ahora vamos a hacer otro plano inclinado, si? bien, ahora tanto plano nos puede confundir, vamos a hacer clic aquí en los lentes para ocultarlos hacemos clic en el croquis para ocultarlo y ahora vemos este plano ahora en este plano ahora en este plano vamos a hacer un croquis hacemos un extruido de un corte y ya tenemos un barrero ocultamos el plano visualizamos el siguiente plano hacemos un croquis hacemos un círculo extruimos un corte del otro lado ocultamos el croquis mostramos el croquis hacemos un corte extruido cambiamos la dirección y ocultamos el plano si ponemos nosotros la vista alámbrica vamos a observar como se quedaron nuestros cortes bien bueno pues muchas gracias eso fue por todo eso fue todo lo de la lección número 13 los invitamos a la siguiente lección muchas gracias 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 gracias